Hola noches chicos, estamos en Fundación de Blanc, mi nombre es Julio y hoy los voy a acompañar a ustedes. Visitamos el refugio de cachorros de la Fundación de Blanc, donde rescatan, dan refugio y atienen a perros y gatos que son abandonados y maltratados en la calle, sanándolos y preparándolos para que los adopten. ¿Cómo se llama el perro? Hola, este perrito se llama Tommy, a todos los perros que entran al refugio lo primero que hacemos es ponerle un nombre. Este perrito se autorrescató, este perrito yo no lo tuve que salir a buscar a la calle, este perrito se ha autorrescatado y actualmente ya lleva ya tres meses de proceso de recuperación. Cuando él llegó aquí, todo su cuerpo estaba bastante deteriorado y lo primero que hacemos es darle agua, le hacemos un baño por encima y lo mandamos a la veterinaria. En la veterinaria dictaminaron que tenía una fuerte sarna, lo desparasitaron, lo bañaron con los productos químicos y ya después es antiinflamatorios y antibióticos diarios y baños semanales. Cuando un perro se rescata debe tenerse en un área de cuarentena porque muchas veces traen enfermedades que pueden contaminar al resto de los perros que están aún en proceso de sanación. También los tenemos separados por perros muy alfa, muy activos, perros que aún no se han esterilizado, que deberían estar separados de algún perro que estuviese no esterilizado o castrado. Y también perros que son cachorros, todo depende de envejecientes, cachorros, se deben separar. Cuéntame Ivette, ¿de qué viven las fundaciones? Hola Alan, bueno las fundaciones vivimos principalmente de los aportes que nos brindan las personas. 100 pesos mensuales no le es un hueco grande al bolsillo de una persona, pero para nosotros nos es un plato de comida que podemos traer. La labor social de la fundación es importante porque ayudamos a nivel familiar. El llevar un perro a un hogar le estamos ayudando a esas madres a que tengan más tiempo para ellas en sus labores o personales o de la casa. Los niños se entretienen con un perro creándole sentido de liderazgo. El liderazgo es importante en el niño porque aprende una labor a ser más socialmente activo, es más extrovertido. Gracias Ivette por el recorrido tan increíble que nos has dado por la Fundación Leblancos. Gracias a ustedes Notichicos por permitirnos llegar a más jóvenes prometedores de cuidar la fauna y la naturaleza. Notichicos, bye. Bye. Tú también puedes ayudar a esta fundación apadrinando a un cachorro con una donación mensual, donando medicinas y alimentos, adoptando y compartiendo la información en tus redes sociales y con tus amigos y familiares.